Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el tiempo de bloqueo de pantalla en un vivo Y36. Pues pasamos a los ajustes y después de eso tenemos que entrar en la pestaña pantalla y brillo. Aquí tenemos tiempo de espera de la pantalla, pues lo pulsamos y de la lista podemos seleccionar cualquier opción que nos más guste. En mi caso será 30 minutos y ahora tenemos que simplemente salir desde aquí y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbete. ¡Hasta luego!